¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Martes de la décimo cuarta semana del Tiempo Ordinario Segunda Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Al Señor, al Dios grande, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Señor, al Dios grande Vengan, adorémoslo Igno Espada de dos filos Es, Señor, tu palabra Penetra como fuego y divide la entraña Nada como tu voz Es terrible tu espada Nada como tu aliento Es dulce tu palabra Tenemos que vivir Encendida la lámpara Que para Virgen Necia No es posible la entrada No basta con gritar Solo palabras vanas Ni tocar a la puerta Cuando ya está cerrada Espada de dos filos Que me cercena el alma Que hiere a sangre y fuego Esta carne mimada Que mata los ardores Para encender la gracia Vivir de tus incendios Luchar por tus batallas Dejar por los caminos Rumor de tus sandalias Espada de dos filos Es, Señor, tu palabra Amén Salmo 36 Primera parte Antífona Encomienda tu camino al Señor Y Él actuará No te exasperes por los malvados No envidies a los que obran el mal Se secarán pronto Como la hierba Como el césped verde Se agostarán Confía en el Señor Y haz el bien Habita tu tierra Y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia Y Él te dará lo que pide tu corazón Encomienda tu camino al Señor Confía en Él Y Él actuará Hará brillar tu justicia Como el amanecer Tu derecho Como el mediodía Descansa en el Señor Y espera en Él No te exasperes Por el hombre que triunfa Empleando la intriga Cohíbe la ira Reprime el coraje No te exasperes No sea que obres mal Porque los que obran mal Son excluidos Pero los que esperan en el Señor Poseerán la tierra Aguarda un momento Desapareció el malvado Fíjate en su sitio Ya no está En cambio Los sufridos Poseen la tierra Y disfrutan de paz abundante Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Encomienda tu camino Al Señor Y Él actuará Salmo 36 Segunda parte Antífona Apártate del mal Y haz el bien Al honrado Lo sostiene el Señor El malvado Intriga contra el justo Rechina sus dientes Contra él Pero el Señor Se ríe de él Porque ve Que le llega su hora Los malvados Desembainan la espada Asestan el arco Para abatir A pobres y humildes Para asesinar A los honrados Pero su espada Les atravesará El corazón Sus arcos Se romperán Mejor es ser honrado Con poco Que ser malvado En la opulencia Pues al malvado Se le romperán Los brazos Pero al honrado Lo sostiene El Señor El Señor Vela Por los días De los buenos Y su herencia Durará siempre No se agostarán En tiempo de sequía En tiempo de hambre Se saciarán Pero los malvados Perecerán Los enemigos Del Señor Se marchitarán Como la belleza De un prado En humo Se disiparán El malvado Pide prestado Y no devuelve El justo Se compadece Y perdona Los que el Señor Bendice Poseen la tierra Los que el maldice Son excluidos El Señor Asegura Los pasos Del hombre Se complace En sus caminos Si tropieza No caerá Porque el Señor Lo tiene De la mano Fui joven Ya soy viejo Nunca he visto A un justo Abandonado Ni a su linaje Mendigando el pan A diario Se compadece Y da prestado Bendita será Su descendencia Apártate del mal Y haz el bien Y siempre tendrás Una casa Porque el Señor Ama la justicia Y no abandona A sus fieles Los iniguos Son exterminados La estirpe De los malvados Se extinguirá Pero los justos Poseen la tierra La habitarán Por siempre Jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Apártate del mal Y haz El bien Al honrado Lo sostiene El Señor Salmo 36 Tercera parte Antífona Confía en el Señor Y sigue su camino La boca del justo Expone la sabiduría Su lengua Explica el derecho Porque lleva en el corazón La ley de su Dios Y sus pasos No vacilan El malvado Espía al justo E intenta darle muerte Pero el Señor No lo entrega En sus manos No deja que lo condenen En el juicio Confía en el Señor Sigue su camino Él te levantará A poseer la tierra Y verás la expulsión De los malvados Vi a un malvado Que se jactaba Que prosperaba Como un cedro frondoso Volví a pasar Y ya no estaba Lo busqué Y no lo encontré Observa al honrado Fíjate en el bueno Su porvenir Es la paz Los impíos Serán totalmente Aniquilados El porvenir De los malvados Quedará truncado El Señor Es quien salva A los justos Él es Su alcázar En el peligro El Señor Los protege Y los libra Los libra De los malvados Y los salva Porque se acogen A Él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Confía en el Señor Y sigue su camino Versículo Enséñame Señor A gustar Y a comprender Porque me fío De tus mandatos Primera lectura Del libro De los proverbios Capítulo 8 Alabanza De la eterna Sabiduría Oíd La sabiduría Está llamando La prudencia Levanta la voz En la cumbre De las colinas En los caminos En los cruces De las veredas Junto a las puertas De la ciudad De los umbrales De las casas Y dice A vosotros Hombres Os llamo Me dirijo A los hijos De Adán Los inexpertos Adquirid la prudencia Los necios Entrad en razón Yo La sabiduría Habito Con la prudencia Y busco La compañía De la reflexión El temor Del señor Odia El mal Yo detesto El orgullo Y la soberbia El mal camino Y la boca falsa Yo poseo El consejo Y el buen sentido Son mías La inteligencia Y el valor Por mí Reinan los reyes Y los príncipes Dan leyes Justas Por mí Gobiernan Los gobernantes Y los soberanos Juzgan la tierra Yo amo A los que me aman Y los que me buscan Con empeño Me encuentran Yo traigo Riqueza Y gloria Fortuna abundante Y bien ganada Mi fruto Es mejor Que el oro puro Y mi renta Vale más Que la plata Camino Por senderos Justos Por las sendas Del derecho Para alegar Riquezas A mis amigos Y colmar Sus tesoros El señor Me estableció Al principio De sus tareas Al comienzo De sus obras Antiquísimas Desde la eternidad Fui constituida Antes de que Dios Asentara los abismos Fui engendrada Antes de que hiciera Brotar los manantiales De las aguas Todavía no estaban Cimentados los montes Ni formadas las colinas Cuando el señor Me engendró No había hecho Aún la tierra Ni la hierba Ni los primeros Terrones Del orbe Cuando colocaba Los cielos Allí estaba yo Cuando trazaba La bóveda Sobre la faz Del abismo Cuando sujetaba El cielo En las alturas E instalaba Las fuentes abismales Cuando ponía Un límite Al mar Para que las aguas No traspasasen Su lindero Cuando asentaba Los cimientos De la tierra Yo estaba Junto a él Como arquitecto Yo era Su encanto Cotidiano Todo el tiempo Jugaba En su presencia Jugaba Por el orbe De la tierra Y ponía Mis delicias En estar Con los hijos De los hombres Por tanto Hijos míos Escuchadme Dichosos Los que siguen Mis caminos Escuchad La instrucción No rechacéis La sabiduría Dichoso El hombre Que me escucha Velando a mi puerta Cada día Vigilando la entrada De mi casa Quien me alcanza Encuentra la vida Y obtiene El favor Del Señor Quien me pierde Se arruina A sí mismo Y los que me odian Aman la muerte Responsorio El Señor Me estableció Al principio De sus tareas Al comienzo De sus obras Antiquísimas Ya al comienzo De las cosas Existía la palabra Y la palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios Al comienzo De sus obras Antiquísimas Segunda lectura De los comentarios De San Agustín Obispo Sobre los Salmos Los de fuera Lo quieran o no Son hermanos nuestros Hermanos Os exhortamos vivamente A que tengáis caridad No solo para con vosotros mismos Sino también para con los de fuera Ya se trata de los paganos Que todavía no creen en Cristo Ya de los que están separados De nosotros Que reconocen a Cristo Como cabeza Igual que nosotros Pero están divididos De su cuerpo Deploremos hermanos Su suerte Sabiendo que se trata De nuestros hermanos Lo quieran o no Son hermanos nuestros Dejarían de serlos Y dejaran de decir Padre nuestro Dijo de algunos El profeta A los que os dicen No sois hermanos nuestros Decidles Sois hermanos nuestros Atended a quienes Se refería Al decir esto ¿Por ventura A los paganos? No Porque según el modo De hablar de las escrituras Y de la iglesia No los llamamos hermanos Por ventura A los judíos Que no creyeron en Cristo Leed los escritos Del apóstol Y veréis Que cuando dice Hermanos Sin más Se refiere únicamente A los cristianos ¿Y tú Cómo juzgas a tu hermano? ¿O por qué Desprecias a tu hermano? Y dice también En otro lugar Vosotros Hacéis injusticias Y despojáis Y esto Con hermanos Esos pues Que dicen No sois hermanos nuestros Nos llaman paganos Por esto Quieren bautizarnos De nuevo Pues dicen Que nosotros No tenemos Lo que ellos dan Por esto Es lógico Su error Al negar Que nosotros Somos sus hermanos Más ¿Por qué Nos dijo El profeta Decidles Sois hermanos nuestros Si no porque Admitimos Como buenos Su bautismo Y por esto No lo repetimos Ellos Al no admitir Nuestro bautismo Niegan Que seamos Hermanos suyos En cambio Nosotros Que no repetimos Su bautismo Porque lo Reconocemos Igual al nuestro Les decimos Sois hermanos nuestros Si ellos Nos dicen ¿Por qué Nos buscáis? ¿Para qué Nos queréis? Les respondemos Sois hermanos nuestros Si dicen Apartaos De nosotros No tenemos Nada que ver Con vosotros Nosotros Si que tenemos Que ver con ellos Si reconocemos Al mismo Cristo Debemos estar unidos En un mismo cuerpo Y bajo una misma cabeza Os conjuramos Pues hermanos Por las entrañas De caridad Con cuya leche Nos nutrimos Con cuyo pan Nos fortalecemos Os conjuramos Os conjuramos Por Cristo Nuestro Señor Por su mansedumbre A que usemos Con ellos De una gran caridad De una abundante Misericordia Rogando a Dios Por ellos Para que les dé Finalmente un recto Sentir Para que reflexionen Y se den cuenta Y se den cuenta Que no tienen En absoluto Nada que decir Contra la verdad Lo único que les queda Es la enfermedad De su animosidad Enfermedad Tanto más débil Cuanto más fuerte Se cree Oremos por los débiles Por los que juzgan Según la carne Por los que obran De un modo puramente humano Que son Sin embargo Hermanos nuestros Pues celebran Los mismos sacramentos Que nosotros Aunque no con nosotros Que responden Un mismo amén Que nosotros Aunque no con nosotros Prodigad Ante Dios Por ellos Lo más entrañable De vuestra caridad Responsorio Os ruego Por el Señor Que andéis Como pide la vocación A la que habéis sido Convocados Esforzaos Por mantener La unidad Del espíritu Con el vínculo De la paz Un solo cuerpo Y un solo espíritu Como una sola Es la meta De la esperanza En la vocación A la que habéis sido Convocados Esforzaos Por mantener La unidad Del espíritu Con el vínculo De la paz Oración Oh Dios Que por medio De la humillación De tu Hijo Levantaste A la humanidad Caída Conserva A tus fieles En continua Alegría Y concede Los gozos Del cielo A quienes Has librado De la muerte Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe Siempre Amén Subtitulado